Hola gente, soy Juan Olesa y hoy vamos a hablar de los estudiantes que se les campean de la Copa de Libertadores de 2009 Estudiantes comenzaría la Copa de Libertadores con el Negro Estrella como entrenador en repetitaje con transporte digital El partido de ida se jugó en Perú El pincha comenzaría cargando con gol del sopero Aunque el partido de cristal se lo daría vuelta En partida vuelta, al estudiante les ganaría 1-0 con un gol agónico de Ramón Lentín y Cabeza después de un centro de Galván Estudiantes debutarían en la fase de grupos contra el Cruzeiro, en Brasil y sufrirían una olorosa derrota por 3-0 Sin embargo, el pincha se recuperó en la fecha siguiente ganándole 1-0 de local a la Universidad de Sucre con un gol de Juan Manuel Salgueiro En la tercera fecha volvería a caer, pero esta vez contra el Deportivo Pito 1-0 en Ecuador Esta derrota generaría la renuncia del entrenador Leonardo Estrada que sería reempasado por Alejandro Sabela Sabela debutaría con estudiantes en el Libertadores ganándole 4-0 a Deportivo Pito con 3 goles de Bocelli y 1 a Enzo Pérez Estudiantes seguirían colándolo en el Libertadores, esta vez contra el Cruzeiro que perdería también 4-0 con goles de la Brujita Verón, la Gata Fernández y dos goles de Sánchez Prete En el cierre de la fase de grupos, estudiantes igualaría 0-0 con Universitario de Sucre y se clasificaría octavo de final segundo con 10 unidades superado por Cruzeiro que tendría 13 puntos Estudiantes en octavo de final se enfrentaría a Libertadores Paraguay que no podría con los estudiantes por tener plata que pincha la golida 3-0 con goles de Baján Fernández y Bocelli que marcaría dos goles En la vuelta igualaron 0-0 y estudiantes pasaría a cuarto de final En cuarto, los estudiantes se enfrentarían a un rival durísimo defensor de Sporting de Uruguay El equipo de Tarruga venía a eliminar a Boca y encima estaba primero en el Campeonante Uruguayo En la vida, los estudiantes llevaron más de 30.000 hinchas a Uruguay y le ganaría 1-0 con un gol de Chavo de Sábato En la plata volvió a ponerse frente al defensor de Sporting ya que ganaría otra vez por la mínima diferencia con un gol de Chino Benítez y hasta en finales, el estudiante se enfrentaría otra vez a un equipo uruguayo esta vez nacional el estudiante extrajo que hay para reemplazar a Agustín Arrachas que estaba lesionado En la vida, el pincharata ganaría con gol del Diego Galván y el pincha sufría a la versión de Verón pero aún así, le ganaría 2-1 en la vuelta en Uruguay con dos goles de Bocelli y de esa forma, el estudiante pasaría a la gran final el estudiante se reencontraría con Cruzeiro un rival con el cual ya se había goleado mutuamente el estudiante sube un épico recibimiento de la plata la suena a Cruzeiro pero no logra plasmar el resultado el dominio de un juego 14 historias ya quedaban en el pasado y solo faltaban 2 2 estaciones, 2 lugares para ubicarse en lo más alto del continente americano La Plata y Belo Horizonte Cruzeiro el oponente estudiantes y su último paso buscando la consagración En la vuelta, el estudiante se empezaría perdiendo por un desafortunado gol de Enrique ya que reza un desabato y descoloca en Ducar en Brasil se va festejando como campeones del Cruzeiro Gros error, porque en las difíciles estos demás afloran a la mística pincharata el estudiante lleno de ventaja en un entorno totalmente desfavorable demostró que los 70.000 hinchas resideros en las tribunas eran de palo incluyendo la cancha hacia el arquero Fabio que nada pudo hacer la brujita hace un cambio de frente Abelito Celay y se tiene un centro que la gata Fernández no tiene inconvenientes en dar el pase final a la red Estudiantes no se conforman y da por más una ejecución perfecta de un tiro de esquina de la brujita escabeceada por Pudeli y Estudiantes da vuelta al resultado ganando para él y todos sus compañeros un lugar en el Olimpo de los Campeones Estudiantes de la Plata con Madero, Pachave, Villarro, Conigliaro, Verón Verón va a estallar un sector de los pocos que están allí brasileños muy pocos y los muchos argentinos que están copando la platea lateral ahí está la Copa Río Fernando el festejo de Estudiantes de la Plata campeón de América estudiante, campeón de América de la Santander Libertadores en Brasil de visitante ganó el equipo argentino estudiante, campeón se celebra como pocas veces un resultado de visitante como la Liga y como Boca los últimos dos campeones de América allí está el público del equipo argentino el grupo argentino del equipo argentino salvio Después del pitazo final en el horizonte que decretaba estudiantes campeón, el momento más esperado, el reencuentro de la gente y sus ídolos. Y para el cierre las palabras de un hijo pródigo, campeón como jugador y hoy campeón de América como técnico, Alejandro Sabela. Nosotros, nosotros, con respeto lo digo, jugamos a ganar títulos y compañeros de Cáceres. Les doy las gracias y llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra de ustedes, de los pinchas. Buenas noches. Buenas noches.